Bueno amigos, para los que no viven en Panamá, quiero que conozcan la ciudad deportiva Irving Saladino. Y bueno amigos, este es el estadio de fútbol de aquí de Panamá, en la ciudad de Panamá. Ahora mismo no se puede entrar porque, bueno, está todo cerrado, pero para que echen un vistazo. El estadio Rommel Fernández, el nombre de un gran futbolista aquí en Panamá. Y bueno amigos, este es la piscina olímpica Elín Coparropa. Bueno, Elín Coparropa fue una gran nadadora olímpica aquí en Panamá. Aquí es donde están las instalaciones de lo que es la piscina olímpica. Bueno amigos, y esta cancha que ven aquí, bueno, esta es una cancha de entrenamiento. Se llama Cascarita Tapia, y es una cancha más pequeña que el estadio. Y bueno, aquí es donde practican los equipos de las ligas de aquí de Panamá, la liga de fútbol. Bueno, esta es otra panorámica del estadio Rommel, desde el otro lado, desde el otro lado de donde estaba yo en antes, hace un rato, para que vean acá. El Rommel Fernández. Ese edificio que ven ahí, ese es el centro de convenciones Roberto Durán. Obviamente Roberto Durán, bueno, un gran boxeador, una leyenda del boxeo en Panamá y en el mundo. Y ese es el nombre que le pusieron al coliseo. Bueno amigos, ese terreno amplio que ven enfrente es el hipódromo Presidente Ramón. Incluso tiene un pequeño lago artificial en el centro, si lo pueden ver ahí, la mancha de color azul en el centro. Queda a un costado del estadio Rommel Fernández. El hipódromo Presidente Ramón. Queda a un costado del estadio Rommel Fernández. 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 Queda a un costado del estadio Rommelández. bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbete al canal si no lo has hecho y bueno nos vemos en la próxima y